Bueno, Marcia, ¿qué tal la reunión? Las primeras valoraciones del encuentro y si has podido transmitirle todos los temas que han sucedido esta semana. Sí, hemos tenido dos, con motivo tan importante como la clausura del Mundial, que significa mucho para Fuerteventura y su promoción turística. El Presidente y la Consejería de Turismo nos han hecho esta visita que tanto esperábamos. Por una parte, y creo que es fundamental, han querido escuchar al empresariado, especialmente de la zona sur de Fuerteventura, del municipio de Pájara, que es un municipio que en el turismo en Canarias pesa y mucho y quiere y debe seguir pesando. Y en ese sentido ha sido lo que el Presidente ha querido, siempre que es, en primer lugar, escuchar al sector. Y, evidentemente, con motivo de esta visita, pues hemos tenido oportunidad de compartir y de conocer en directo, pues, fundamentalmente, los tres temas que en este momento queríamos que de primera mano tuviera el Presidente y el Gobierno con él en sus manos. En primer lugar, esa declaración del 6 de agosto, en la que toda la representación institucional y empresarial de Fuerteventura unánimemente pide a los gobiernos de Canarias y del Estado que haya fichas financieras para que en 2016 los tramos Caldereta-Corralejo, del EG Norte-Sur y Costa Calma-Pecerescal estén en uso y que, además, haya una hoja de ruta ambiental y financiera para que en la presente legislatura el resto de este vital para Canarias, no solo para Fuerteventura, del EG Norte-Sur, esté en obra, esté en construcción. Además, hemos tenido oportunidad de transmitirle la opinión unánime que ayer manifestábamos el Vicepresidente del Cabildo Blas Acosta y yo respecto a que el trazado de la línea necesaria, imprescindible, de 132, que permite tener fiabilidad en el sistema eléctrico en esta zona de Jandía, pues tiene que hacerse cuanto antes, pero tiene que hacerse sin impactos como se producen en esa tramitación que está haciendo a demanda red eléctrica a su interés y no al interés general produciendo impacto sobre las poblaciones, sobre el sector primario y sobre valores paisajísticos y ambientales y además el Presidente creo que ha entendido perfectamente que en Fuerteventura estamos absolutamente de acuerdo y convencidos en defender algo tan nuestro como la Lapa, pero no matando moscas a cañonazos, es decir, no impidiendo para ello que cualquier ciudadano vaya a la costa a pasear, a disfrutar del magnífico entorno que tenemos o a pescar de caña. Por tanto, pedimos la suspensión de ese decreto en la parte en la que se alinearroja, en la que se le ha ido al que hizo ese decreto en el gobierno anterior, pero ha entrado en vigor en esta legislatura, que es el que hizo ese intento voluntarista que ha ido mucho más allá de lo que es razonable. Por tanto, hemos tenido la oportunidad de transmitirle de primera mano estos temas que el Presidente ha hecho suyo y estoy convencido como Presidente del Cabildo que el Presidente y el Gobierno van a estar a nuestro lado para defender temas vitales como los que he resumido.